Chupas, chupas, que bonito, aquí está Chori cargando la maleta, aquí estamos contentos, 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 I'm happy, my beautiful daughter, que bueno, si, estamos contentos, estamos acabando de salir del colegio, donde pusieron, el fin, nor Saminha, que des lom de camino, la gente gozando, disfrutando, Muy contento Está Débora Aja Brandon I love you Ok Yes Espera Vamos a coger un pichu